La Universidad de Concepción Esta oportunidad vamos a conversar acerca de México desde una perspectiva histórica y para hablar de México hemos invitado una vez más y queremos agradecer la participación y la presencia del profesor Arnoldo Pacheco Silva del Departamento de Historia. Profesor, muchas gracias por estar acá. Por nada, Dani. Bueno, pero antes de entrar de lleno a México, a su historia, a su presente, me gustaría preguntarle que nos comentara y hiciera una breve reflexión respecto a lo que pasó con Bolivia, La Haya y Chile. ¿No es cierto? Generalmente a los profesores de historia se nos interpere, se nos pregunta constantemente que, digamos algo respecto a esto. Usted como estudioso de la región de América Latina, ¿qué opinión tiene desde el punto de vista histórico y particular y personal también? Mirado desde América Latina, el tema de Bolivia, para mí en lo personal es muy triste, porque cuando ve la globalidad de la historia de América Latina, los problemas, la violencia, la construcción de la democracia, la pobreza, la pobreza, la desigualdad, la dominación, un montón de problemas, hemos estado perdiendo el tiempo, no de la necesidad de Bolivia de plantear la salida al mar, sino la actitud, el procedimiento, el método de Evo Morales. De tal manera que en la oposición de Bolivia hay una crítica muy fuerte a Evo Morales, es un distractor para él construir una posible reelección una vez más como presidente de la República de Bolivia. Es decir, lo dice la oposición, simplemente está rehaciendo o haciendo una candidatura presidencial y para eso ha usado a la nación boliviana, ha usado Chile y eso se ha traducido en agresividad. Bueno, hemos perdido el tiempo, es tan la urgencia por la pobreza de nuestros pueblos, por las necesidades que pudiéramos abocarnos a una integración, a una integración social, cultural y sobre todo económica. Aprovechar las expectativas y las ventajas de cada país, ese es el mirar el futuro del siglo XXI y nos hemos quedado en una pequeña pelea o gran pelea, si tú quieres. Y por una razón sencilla, los derechos de Chile intangibles desde el punto de vista del derecho internacional, imposibles. De tal forma que las naciones hoy día no es necesario que tengan mar. Bolivia tiene todas las facilidades. Cuando uno reestudia, revisa por segunda, por tercera o cuarta vez las facilidades que le otorga Chile a través de los puertos de Arica, Antofagasta y Quique, puerto libre, internación, no tienen que pagar ningún tipo de arancel. Igual para sus importaciones, para las bodegas, todo eso el puerto está a disposición en una situación extraordinariamente importante. Nada de Bolivia se ha retrasado por la situación de no tener mar. Ellos tienen salida al mar y lo usan cuasi soberanamente. Ese es el comentario que podría hacer por el momento. Y en ese sentido, antes de terminar, ¿habrá existido algún presidente, alguna autoridad que no utilizara, lo coloco entre comillas, el tema del mar políticamente al interior de Bolivia? Difícil no encontrar, porque al parecer es lo que une, convoca, ¿no es cierto?, como para tener alguna pretensión política, presidencial, etc. Todos han estado pendientes de eso, pero no con la forma, no con la intensidad, de tal manera que le recuerdan hoy día a Evo Morales. Preocúpese de que tengamos realmente democracia. Eso significa reconocer el referéndum que él no puede ser reelecto. Segundo, significa dejar de hostilizar y usar el poder judicial para perseguir a sus posibles enemigos o candidatos en la contienda próxima. Significa una mayor libertad y una separación de los poderes del Estado. Y eso es importante para construir una democracia. O si no, Evo, si fuera candidato, si fuera elegido, claramente tendríamos ya un caudillo muy parecido a otros que hemos tenido en América Latina que van con un populismo y que van con una situación en desmedro de los países. Mire, lo último, profesor. Usted sabe que Evo Morales estuvo hace tres años o dos años en Wall Street, en New York. Estuvo allí en la bolsa pidiéndole a los capitalistas norteamericanos que vayan a invertir, y del mundo entero, que vayan a invertir a Bolivia porque lo requieren. Él después de nacionalizar las riquezas en todo su derecho y quedar las transnacionales con minoría en sus aportes, pero usó toda esa riqueza para infraestructura, desarrollo de Bolivia, todo lo que se ve esplendoroso, educación gratuita en las universidades, lo que tú quieras. Pero hoy día no se puede mantener Bolivia sin los capitales extranjeros porque indica una cosa fundamental. América Latina no tiene tecnología, y al no tener tecnología y capitales suficientes, requiere un acuerdo mejor con los capitalistas extranjeros. ¿Por qué fue a Wall Street? Porque esa es la necesidad de su crecimiento económico, porque la producción ha disminuido notablemente en gas, la producción de petróleo ha disminuido notablemente, y eso se nota naturalmente en las arcas fiscales. Interesante el tema de Bolivia, da para un programa. Así es. Usted habló delante del caudillismo, del populismo, pero vamos al tema que nos convoca hoy día, a propósito del caudillismo. Hablemos de México. Podríamos colocar como punto de partida o de referencia, para no irnos tan atrás, el siglo XIX, ¿cierto? ¿Cómo se entiende el México actual, el México presente, visto de una perspectiva histórica, tomando algunos elementos que provienen, en esta mirada de larga duración, del México del XIX? ¿Cómo se entiende este México particularmente? Le agradezco la pregunta, profesor, porque de verdad, esa es la clave de México de hoy día. Pongamos una situación, la desigualdad. Cuando hablamos de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, hoy día, presidente electo que asume en México el primero de diciembre, uno de los retos que tiene él es la desigualdad. Una desigualdad estructural, profunda, fuerte, y que no es fácil de solucionar. Si uno mira entonces el México colonial y el México de la República, es increíble que México era la colonia más rica de América Latina, por sobre incluso Cuba y después por sobre Venezuela y sobre todo Argentina. Por una razón sencilla, porque si en otras partes el capital de riqueza o demostración de riqueza eran 10 mil en aquella época, o 20 mil o 30 mil pesos, allá el mínimo de riqueza para los hombres más ricos de México eran 200 mil a un millón y tanto anual de renta. Y eso significa, como decía un obispo de Michoacán, aquí en México están los que lo tienen todo, fíjese usted entre comillas, los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Porque está una aristocracia de la minería, de la minería a la plata. Está una aristocracia de los hacendados y un poder muy fuerte de los comerciantes. Y el resto es los jornaleros, los esclavos, los indios, los mestizos, que viven en una extrema pobreza. Bueno, ese país proyecta de por sí una desigualdad profunda al siglo, finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Y voy a otro factor. El segundo factor es la violencia. Bueno, si uno le preguntara a la gente, ¿usted sabe que la revolución de independencia en México tiene un tinte absolutamente diferente al resto de América Latina? En América Latina era la elit criolla y los españoles. En México, la reacción revolucionaria del año 10 proviene de los conservadores. Parece mentira, de los conservadores españoles, que no están de acuerdo que Subirrey y Turra Garay entregue elementos liberales de participación a los criollos. No lo aceptan y lo echan abajo. De ahí nace la reacción, y ahí voy a entrar a la violencia, la reacción de los criollos con un grupo pequeño, Almazán, Allende y otros pequeños. Inician en el Bajío, en el centro de la parte importante agrícola e industrial de México, inician una revolución. Y uno de ellos le dice al cura Hidalgo, ¿por qué no interviene usted con nosotros? Porque usted sabe dialecto. Están en Dolores, en una población muy pobre, pero el cura Miguel Hidalgo se entiende con los indios. Y a usted los van a seguir los indios como carne de cañón. Miguel Hidalgo piensa en forma distinta. Yo participo para levantar al pueblo contra la opresión de los blancos. La opresión, no en contra, si la opresión de los blancos, de los hacendados. Y él hace prácticamente la revolución, porque luego los criollos van a ser apresados, dejados de lado, y Miguel Hidalgo el cura, con el grito de Dolores, comienza la revolución. Pero están los mestizos allí detrás. Está el hombre pobre, el hombre que tiene un resentimiento social, que está explotado. Y es una revolución social. Ahora, con todo lo que tú quieras, violenta, masacre, en Guanajuato se defendieron los blancos. Y cometieron el error de no incluir a los mestizos o a los indios que le iban a ayudar, en defensa a los otros insurgentes. Bueno, y se quedan en la Alhóndiga, que es la parte donde están las mercaderías, los granos, la riqueza. Entonces, toda la gente de Guanajuato dice, ah, están los blancos defendiendo su riqueza. Y se van. Bueno, y entonces, ahí viene una masacre, porque cuando el cura Hidalgo puede derrotar en Guanajuato, viene la matanza de todos los blancos. Es simplemente una matanza, que tú eres blanco, y te matan más allá de una lucha. Bueno, esa es la violencia que sigue después con José María Morelos, contra el poder de los blancos, y eso crea un estatus. Y esa violencia se proyecta también en el tiempo de Pueblo y Día, y en el tiempo de la Revolución. Pero algo más antes. Otro punto de México para entenderlo de hoy, es la desigualdad. Segundo, es la violencia. Tercero, hay que entender que México estuvo a punto de desaparecer en el siglo XIX. ¿Por qué razón? Guerras civiles de caudillos. Segundo, la guerra contra Estados Unidos. Esa guerra, la raíz de esta guerra fue Texas. Texas. Pero no como dicen algunos historiadores, que Texas se anexó a Estados Unidos, perdón, que Estados Unidos tomó Texas y lo anexó. Fue al revés. La República Independiente de Texas se anexó a Estados Unidos, y cuando eso lo ve México, simplemente declara la guerra. Perdió casi la mitad de su territorio, México. Enseguida estamos en el 46-48. Después México se ve embarcado en una guerra civil del 58 al 60. Guerra civil entre conservadores y liberales, o reforma o reducción de la iglesia, donde le correspondía estar lejos del poder estatal y reducción de sus fueros. Bueno, eso significa una guerra civil de dos años. Terminada la guerra civil, viene la invasión de extranjera. Españoles, ingleses y franceses. El año 61 se queda el 64 los franceses. Esa guerra proviene de que no habían pagado la deuda externa. Entonces hay una costumbre de las potencias tomar las aduanas, administrarlas, pagarse la deuda y después irse. Bueno, esa guerra significó que Napoleón III invadiera con el apoyo de los conservadores mexicanos que habían perdido la guerra. Ahí se explica. Y entonces instauraron los franceses, con el apoyo de los conservadores mexicanos, una monarquía con Maximiliano I. Bueno, de ahí viene la guerra por liberarse. Gana Juárez. Y después de eso, viene la guerra nuevamente entre Juárez, Porfirio Díaz y otros. Bueno, de ahí se explica entonces un pueblo que estaba riquísimo, empobrecido, a punto de desaparecer por su frontera y por la invasión extranjera. Por eso México, una cosa interesante, por eso México tiene algo que es bien interesante, y que ya el nuevo presidente electo lo dice. Nosotros no vamos a interferir en América Latina. No vamos a meternos en Venezuela, en el problema de Venezuela. Porque ellos son profundamente enemigos de la intervención extranjera, porque se han visto en guerra, se han visto invadidos, se han visto aplastados, dominados. Entonces ellos quieren, como dice Benito Juárez, en una política externa, ellos quieren la paz, ellos la paz interior. Y mientras tengan paz interior, es decir, gobernabilidad, diríamos hoy, ellos pueden entonces coincidir y compartir de buena voluntad con el resto. Y la otra cuestión de fondo, que tienen un nacionalismo, y por eso está AMLO en el poder, del valor de lo mexicano. Porque si México ha sido subyugado por los españoles, ha sido subyugado, entre comillas, por la guerra con Estados Unidos, por los franceses, ingleses o españoles. Y entonces esas invasiones lo hace, la revolución mexicana lo hace justamente, valorar lo nacional. Y el valor de lo nacional, dice AMLO, es que primero le vamos a comprar a las empresas mexicanas antes que a las extranjeras. Yo creo que ahí hay otro valor importante del nacionalismo mexicano que se expresa en algo que a usted le va a parecer curioso. Y eso es todo. Que cuando uno está en México, yo he estado varias veces, pero en un momento más extenso en México, en la Ciudad de México. Entonces conversa con los mexicanos, los profesores, en el Colegio de México, y de pronto se da cuenta que ellos tienen una veneración y una unión a través de la Virgen de Guadalupe. Y a uno le parece increíble, porque lo entiende cuando conversa con ellos. ¿Y tú por qué tienes ese sentido si eres ateo? Porque la Virgen es mestiza. Y cuando tú ves la imagen de Guadalupe, de la Virgen, es una Virgen negra, no negra, pero mestiza, mestiza. Indígena, diría. Claramente indígena. Y entonces el mensaje, yo estuve ahí en la iglesia donde está, y están las letras, las frases. Dice, yo soy la madre de ustedes, de los indígenas que están oprimidos, de los indígenas que son pobres. Hombre, si eso dice de la Virgen, ellos dicen claramente, es nuestra madre, nuestra, que amalgama todos los grupos humanos. Que convoca, reúne. Que convoca, que reúne. Entonces ellos tienen un nacionalismo y lo ve Morelos, y lo ve Hidalgo, y Zapata. Van adelante en la revolución con los estandartes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, creo que eso es una clave interesante para entender México. No sé si alcanzo a hablar un poco de Porfirio Díaz antes. No, nos pilló el tiempo para el primer bloque. Vamos a dejar planteado el tema del PRI. Perfecto. Si se entiende México, sin el PRI. Vamos a la primera pausa y vamos a seguir conversando con el profesor Arnoldo Pacheco acerca de México y su realidad. Gracias. 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 Estamos de regreso acá en Conversando América Latina. Estamos con el profesor Arnoldo Pacheco. Hablamos del México del siglo XIX, comienzos del XX, algunas particularidades y yo dejaba planteada la pregunta acerca del PRI. Si se puede entender la historia de México sin el PRI o para algunos la historia de México finalmente es el PRI y su práctica y todo lo que se dice, se ha escrito, se ha dicho, algunos elementos que están ahí muy presentes en la historia y en la identidad mexicana. ¿Qué podemos decir del PRI, profesor? Bella pregunta también. Mira, mire, el tema del PRI hay que entenderlo como el final de la revolución mexicana. Termina la revolución y quedan los grandes líderes. Carranza, Obregón, Villa, Zapata, que lo asesinaron y que después termina asesinado también Villa, y está Calles, está Cárdenas, y otros y otros. Entonces, todos esos líderes disponen de la fuerza de sus ejércitos y disponen de su prestigio. El origen del PRI y de los partidos que emergen, son, el origen del PRI emerge de la revolución mexicana. no es una elección y una aglutinación, sino son acuerdos de los líderes, porque hasta el momento terminada la guerra civil, la revolución, sigue, sigue la violencia por 10 años más, producto del desencuentro de los líderes para gobernar, y sobre todo, a objeto de evitar que algún líder tenga el proceso de reelección. En México, nombrar que uno quiere ser reelecto simplemente significa que es un traidor a los principios de la revolución. Por consecuencia, para no seguir disparándose entre ellos, porque también en una contienda Obregón se quería reelegir, lo asesinaron. Entonces, pos-revolución, la violencia no termina. Y por eso, instalan institucionalmente un sistema creando el Partido Revolucionario Mexicano. Es decir, el partido el que vas a determinar entonces el proceso de elección. Y después del Partido Revolucionario Mexicano lo transforma en el Partido Revolucionario Institucional, el famoso PRI. ¿Pero qué significa eso en concreto? Estando, para ir avanzando y retrocediendo, estando el PRI en pleno gobierno, alemán, uno de los presidentes de la década del 50, quería reelegirse. Imagínense 1951, 1952. Y llega un general antiguo de la Revolución con su pistola y la pone y le dice a su excelencia, al señor presidente, alemán, vengo a visitarlo porque, y saca la pistola y la pone encima de la mesa porque he escuchado que usted quiere reelegirse. Entonces, alemán lo mira y le dice, no, general, por nada, están en los principios del PRI, en los principios de la Revolución que uno, siendo presidente, nunca puede ser candidato. muy bien, presidente alemán, guarda la pistola y entonces se estrecha la mano y sigue. Esos impas son lo característico de un elemento del PRI. pero yendo más a fondo, el Partido Revolucionario es un partido del Estado. No es un partido autónomo del gobierno del Estado, sino que es un partido del Estado en que determina la dirección en que el Estado se va a dirigir y sobre todo porque al comienzo habían dos tendencias en la Revolución con los cuales concluye la Revolución. Una de los sonoristas y otro de los cardenistas. Los sonoristas eran, bueno, antirreligiosos ambos bandos pero estos sonoristas o de la tendencia estatal consideraban que el Estado tenía un papel fundamental en la economía, en la sociedad y en todos los ámbitos de la cultura. Pero respetaban la propiedad privada y respetaban la actividad privada. En cambio, los otros de Cárdenas podríamos decirlo tenían un una simpatía, un acercamiento a ciertos elementos anárquicos, contradictorios, a ciertos elementos socialistas y comunistas. Sin ser ortodoxo, simpatía. En una palabra, lo colectivo. Entonces, Cárdenas lo encarna y Calles que sostiene la otra, bueno, pierde y cuando Calles elige a Cárdenas no se da cuenta que está eligiendo un radical del PRI. Bueno, y ahí viene toda la nacionalización del petróleo, el nacionalismo, etcétera, que podemos hablar mucho de eso, pero en honor al tiempo voy a tener que seguir. ¿Qué más significa el PRI y el poder? Significa que el presidente va a ser elegido, propuesto por el presidente que va a reemplazarlo, el que va a ser, el que va a la elección, lo propone el presidente actual. En el caso de Calles propone a Cárdenas y Cárdenas va a proponer Ávila Camacho. Entonces, lo llevan a la asamblea del PRI y el PRI acuerda. y entonces el Estado tiene y el gobierno tienen un candidato propuesto por el PRI que debe ser elegido a toda costa. Para eso se manejan las elecciones y si es necesario si surge otro candidato o un general rebelde simplemente por la fuerza. Eso significa que usted va a los lugares donde está la votación, se roban las urnas, viene una camioneta, sacan otra urna y la ponen encima. Entonces, el PRI tiene un monopolio del poder en forma permanente. De ahí es lo que, por ejemplo, yendo un poco a AMLO, por ejemplo, cuando él era del Partido Revolucionario Democrático y pierde la elección el año 2006. Entonces, él dice, las elecciones son fraudulentas, es decir, estas elecciones son propias del PRI. Entonces, yo soy el, dijo AMLO en el 2006, soy el triunfador legítimo y se instala en el Zócalo, el Zócalo, diríamos, es la plaza principal, que es nada más que una plaza de cemento donde está la iglesia, el palacio presidencial, etcétera, los grandes, el casco histórico. Entonces, se instala allí con un campamento, dice, yo soy el presidente, este es mi gabinete y estuvo por 48 días allí manifestando hasta que indudablemente se dio cuenta de una cosa importante, tuvo un impacto internacional de apoyo o de simpatía, pero el partido revolucionario democrático lo dejó votado y de allí él entonces se da cuenta que no lo apoya y se desinstala y sale de la plaza y vuelve a la normalidad, pero con la idea de crear un partido nuevo que es Morena, Movimiento de Renovación, etcétera, etcétera. Bueno, el PRI entonces tiene una sucesión presidencial. Si uno lo piensa es una sucesión presidencial en que nuestro partido propone el candidato, el pueblo va a tener que elegirlo por la buena o por la mala ratificarlo. Ratificarlo, usted lo dice muy bien y entonces por eso Enrique Krauss, Enrique Krauss tiene este libro que se llama La Presidencia Imperial porque en realidad el poder en México es un poder imperial monárquico absoluto pensando en el PRI. ¿Qué más podíamos decir del PRI? Dos o tres minutos nos quedan, profesor. Quizás una pregunta, ¿cómo se explica la llegada de AMLO a la presidencia? Se explica porque primero la corrupción que existe en México. La corrupción es un tema radical profundo que está en la estructura del poder del Estado porque el PRI es corrupto por antonomasia, por la forma de ser, porque ellos se creen en una actitud que dice Morse el poder patrimonial en que el presidente es el dueño de la hacienda pública, del tesoro, que el presidente es dueño de todo. Cuando perdieron con el Fox en el 2001, creo, se llevaron los computadores y los muebles para su casa, los funcionarios públicos, porque nosotros somos dueños del Estado. Ahora, ¿cómo se explica? Porque simplemente la corrupción del PRI agotó a la gente. cuando vino el PAN, el Partido de Acción Nacional con Fox, con Calderón, nos supieron armonizar o desarticular los nudos de problemas que tiene México, la desigualdad, la pobreza y el desarrollo económico. Entonces, AMLO, Andrés, Manuel, López, Obrador, es una esperanza enorme. él tiene que enfrentar la desigualdad, tiene que enfrentar la violencia, 88 asesinatos diarios como promedio, tiene que enfrentar la violencia, la desigualdad, el problema del crecimiento económico y la gobernabilidad. Si os quiere, los minutos que me quedan podría decir algo de AMLO y lo siguiente. Voy a decirlo anecdótico porque ya no hay tiempo. Es increíble cuando uno escucha AMLO. Escucharlo es un agrado porque tiene una persuasión de caudillo, de un hombre tranquilo, como de un profesor universitario o profesor primario que le habla a sus queridos alumnos. Entonces, él dice, mire, yo no voy a usar el palacio de Chapultepec, lo voy a dedicar simplemente al arte, el gran palacio que demuestra la riqueza o el privilegio. Tampoco voy a usar el avión presidencial que es un avión nuevo, pero lujoso, increíble. Y está viajando por México, por México en aviones de las líneas aéreas y el otro día en el sur se quedó empantanado por el tráfico comercial, el problema del avión de una línea aérea mexicana. Estuvo tres horas. Entonces, los periodistas le dicen, bueno, señor presidente electo, ¿y usted va a seguir pensando en que no va a usar el avión presidencial? No le dicen. Yo tengo que tener austeridad y tener una cercanía con el pueblo. Que vean al presidente un estímulo de lo que es realmente vivir trabajando y sirviendo al pueblo. Muy bien. Bueno, agradecemos al profesor Arnoldo Pacheco esta interesante conversación, una verdadera clase que hallo acerca de México. Muchas gracias profesor por estar nuevamente acá con nosotros. Por nada. Y nos despedimos para encontrarnos en una nueva oportunidad en Conversando América Latina. Muchas gracias.